Dos vidas, avance capítulo 161, miércoles 22, de septiembre, Julia sufre el acoso de la prensa mientras Víctor está a punto de ser libre. La denuncia de Julia ha provocado el efecto contrario y el diario ha publicado los datos de la denunciante con el consiguiente revuelo mediático. Julia intenta sobreponerse pero al pueblo llegan fans e incluso la prensa para acosar a la mujer. Por otro lado, Tirso no cree que el accidente de Mario en la plaza fuera tan casual como le contaron. Mario le confirma sus sospechas pero no le da detalles, lo que le hace ver al hostelero que su sobrino está en buenas manos. Entre tanto, en el pasado en Guinea, la noticia de la liberación de Víctor sacude la colonia, sobre todo porque tanto Carmen, como Francisco y Patricia, saben que Ventura está detrás. Más tarde, Francisco se entera por Patricia del episodio de las fotografías y la culpa por ello. Al final del día, cuando se supone que Víctor debería ser liberado, llega una inquietante noticia. Por su parte, Linda sigue adelante con su sueño de hacerse con el Río Club sin demasiadas herramientas para lograrlo. Carmen le explica que tendrá que elaborar un plan de negocio, y Ángel le ayuda a llevarlo a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!